¿Qué pasa con la electricidad? Otra de las cuestiones también es que se comprometieron a terminar el puente y ni gente trabajando allá tiene mucho, mucho este puente así parado. Entonces esa es la cuestión, es la petición que estamos haciendo formalmente. ¿Qué colonias son las afectadas? No, es los hilos, es los hilos, pues ahora sí que es todos los hilos, todos los hilos, esa es la cuestión.